Bienvenidos a nuestra nueva serie de grupos pequeños, sagradas escrituras y arte. Con el fin de ampliar nuestro contenido normal y apelar a un interés más amplio, renovaremos nuestro enfoque en Jesucristo, explorando cómo el arte ha sido influenciado por su vida y enseñanzas. Podemos ver cómo los artistas, a través de su trabajo, pueden darnos una perspectiva más profunda de estos acontecimientos bíblicos. En esta serie, específicamente aquellos que ocurrieron antes y durante la Semana Santa. Conforme avancemos en cada sesión, un enfoque será pensar en cómo los artistas eligen representar a Jesús, Dios que se hizo hombre. Los artistas enfrentaron muchos dilemas al pintar a Jesucristo, decidir qué aspecto tendría, cómo se podría mostrar su sufrimiento no sólo como algo personal, sino también como algo cósmico, cómo se podría aclarar al mismo tiempo tanto a su naturaleza humana como a su naturaleza divina, etc. Los textos bíblicos y los comentaristas suelen resolver este tipo de problema indicando la naturaleza insondable de Dios a través de la contradicción. Él es a la vez príncipe de paz y sierva sufriente, rey de reyes y sin embargo despreciado y rechazado por los hombres, salvador y sacrificio, la oveja y el pastor. Paradojas resonantes y poderosas en el lenguaje, pero casi imposibles de pintar. Estas dualidades afectan la forma en que asimilamos e interpretamos el arte sacro. Deberíamos tomarnos el tiempo para notar qué es lo diferente en la forma en que se presenta Cristo. Tal vez haya alguna disonancia, interrupción o disyunción que nos inquiete. Esto nos lleva a considerar la incapacidad de representar lo divino y la dificultad de mostrar a Cristo en su humanidad. Como Él es como nosotros, pero también muy diferente a nosotros. Este sentimiento se expande a nuestra comprensión humana del misterio de la encarnación. Es algo que nuestras mentes nunca podrán concebir por completo. Este proceso de ver a Cristo desde una perspectiva diferente, pero a la vez dándonos cuenta de la incapacidad tanto del pintor como la nuestra para comprender completamente a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, debería dejarnos con una sensación de humildad y asombro. En manos de los grandes artistas, los diferentes momentos y aspectos de la vida de Cristo se convierten en arquetipos de toda la experiencia humana. La Virgen, amamantando a su hijo, transmite los sentimientos que toda madre tiene por su hijo. Cristo burlado es la inocencia y la bondad acosada por la violencia. En el Cristo sufriente encontramos el dolor del mundo y Cristo resucitado y aparecido a María, es una reafirmación universal de que el amor no puede ser destruido por la muerte. A medida que exploramos la serie Sagradas Escrituras y Arte, es posible que veamos nuestras propias vidas, sentimientos y emociones reflejados en estas representaciones de Cristo. Además, seremos movidos en humildad a la adoración mientras exploramos estos momentos de la vida, muerte y resurrección de Cristo y comenzamos a darnos cuenta de la magnitud y el impacto de la encarnación divina en forma humana. Permítate tener una mente y un corazón abierto mientras observas y descubres no solo los sentimientos del artista, sino también una visión diferente de las historias que creemos conocer tan bien. Gracias por ver el video.